Amigos y hermanos de la palabra, qué bueno que estás con nosotros en esta entrega semanal de este su espacio Miradas de Fe. Yo feliz de que ustedes siempre nos acompañen. ¿Por qué? Porque siempre aprendemos juntos, siempre hay algo que aprender y más de la forma que nuestro querido padre, que dicho sea de paso, vamos a saludarlo. Lo explique, es verdad que lo interrumpo mucho, pero eso es cosa de la gaja del asunto para hacer más dinámico el programa, ¿verdad? Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Jackie. Me debe una bichuela con dulce vieja. Se fue de viaje y toda la cosa y no me trajo bichuela con dulce, pero usted va. Bueno, bueno. Yo espero que la sabichuela que me está pidiendo Jackie, cuando ella me traiga la que ella me lleva a preparar, yo la voy a compartir con ella también y con ustedes. Porque todavía yo la estoy esperando la bichuela. Usted pasó por una semana hace mucho de resurrección y de perdón, de su venganza. Rosana, actívate por favor. Óyeme a mí, pidiéndole a Rosana. Señores, saludamos a toda la feligresía que nos siguen, a las diferentes parroquias que están activas. Donde quiera que llegue la señal de Televida, yo sé que están siempre con nosotros. Gracias de verdad por apoyarnos a nuestros amigos y hermanos de Inmaculada TV, que están siempre también con nosotros. A todo ese público que nos sigue, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Eso. Y también recordarles que pueden buscar el programa a través de YouTube. Recuerden, Miradas de Fe, ponen el tema, por ejemplo, los signos de la liturgia o los signos de la Pascua, que es la que estamos tratando ahora, y va a aparecer el programa. No pude verlo, padre, me dicen algunas personas. Bueno, búsquenlo en YouTube, que allí está grabado y están todos los programas que nosotros hemos hecho. Y así también pueden refrescar algunas cosas. Que déjame ver qué fue lo que dijeron en tal programa, que no me acuerdo bien. Y ahí en YouTube lo pueden encontrar. Y en juego de palabra en inglés, YouTube, tú también. Tú también, exactamente. Aunque se escribe YouTube, no, por si acaso. Pues la semana pasada, padre, estuvimos hablando de los signos, pero antes de iniciar o continuar con el tema, vamos a hacer la bendición y el resumen de la semana pasada. Claro, nos ponemos siempre en manos del Señor. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo pascual que nos regalas, por darnos la alegría de Cristo que ha venido a nuestro encuentro, que nos muestra sus llagas gloriosas, signos de su pasión, pero que también nos llevan a tener esta experiencia del resucitado. Ojalá que también nosotros podamos siempre experimentar esta gracia de que tu, Señor, no nos dejas en la muerte, sino que nos llamas a la vida, a tener esta experiencia que han tenido los apóstoles, esta alegría de encontrarse con el Maestro. Te pedimos, Señor, también por todas las personas que nos siguen a través de este programa para que bendigas a cada uno de ellos y sus hogares. Pon tu, Señor, las palabras justas para que en este programa podamos llevar un mensaje de vida a tus fieles. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Ahora sí. Muy bien. Entonces, la semana pasada... ¿Nos quedamos en el Sirio? El Señor, el tema entero fue el Sirio, prácticamente. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo inicia la Vigilia Pascual. Hicimos una pequeña introducción hablando de lo que era ya la Semana Santa, sobre todo hablamos del Triduo Pascual. Y que todo desemboca en la Vigilia, que es la madre de todas las Vigilias, decía San Agustín. El día más importante de la vida cristiana, que es el acontecimiento de la resurrección. Decíamos que la Vigilia inicia justamente con la bendición del fuego, que se hace en un lugar fuera de la iglesia, donde se bendice el fuego. De este fuego se va a encender el Sirio Pascual, que decíamos que el Sirio Pascual es signo de Cristo resucitado, que el Sirio lleva grabado unos elementos como la cruz, que no debe faltar. Lleva también la letra alfa y la letra omega, que hacen presente el principio y el fin. ¿Por qué alfa y omega representan el principio y el fin? Porque son la primera y la última letra del abecedario griego. O sea, el alfabeto griego comienza con la letra alfa y termina con la omega. En el caso nuestro sería la A y la Z. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es el principio y el fin. Y es San Pablo que él es el primoquédito de toda criatura y es el primero en todo. Que por medio de él fueron hechas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo eso mantiene en él. Y él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, que todo lo que existe, existe por Cristo y para Cristo. Por eso, Cristo dice en un momento que todo lo del Padre se lo ha dado a él. Todo lo que es del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Es como cuando una persona dice, yo tengo un solo hijo y todo lo que yo tengo, se lo entrego en herencia a mi hijo. Pero hay mujeres que dicen, donde mi esposo es mío y lo mío también es mío. Ahí no aplica. No voy a decir nada, señor. Ya te conocen allá, ¿qué verdad? Entonces, el Sirio Pascual, decíamos, lleva la cruz, se le hace la cruz, lleva el alfa y la omega, lleva también el año y lleva los granos de incienso incrustados como si fueran, digamos, unas vagas que hacen presentes las llagas de la pasión de Cristo en las manos, en el costado y en los pies. Entonces, decíamos que después se puede ornamentar con otras cosas, pero esas son las cosas básicas que no deben faltar en el Sirio Pascual. También decíamos que al encender el Sirio Pascual, entonces inicia la procesión hacia la iglesia. Desde todo el mundo se continúa prendiendo sus velas. Eso. Entonces, en la puerta de la iglesia se hace la segunda invocación, luz de Cristo, y allí entonces las personas van encendiendo las luces del Sirio Pascual. Se van pasando unos con otros, o sea, que esta luz de Cristo no solamente se queda en él, sino que como él le ha dicho a los apóstoles, además de decir yo soy la luz del mundo, también dice ustedes son la luz del mundo. Esa misma vela, perdón, padre, son las que se utilizan para bendecir. O sea, luego la bendicen. O sea, en el rito de la bendición, recuerden que vamos a pasar en un momento, nosotros hacemos en esa noche la renovación de las promesas bautismales, porque estas velas se encienden al principio con el Sirio, pero después a la mitad prácticamente de la liturgia, entonces se encienden nuevamente para hacer la renovación de las promesas del bautismo. Entonces, decíamos que llegado el Sirio a la puerta de la iglesia, se encienden las demás velas que llevan todas las personas que participan y hace presente que Cristo también a nosotros nos hace luz del mundo. Luz, y él nos contagia con su luz para que nosotros seamos luz para los demás. Entonces, en la asamblea es muy bonito, porque entonces se ve en la oscuridad cómo se encienden todas esas luces. Yo decía la anécdota de que la gente con celulares comienza a encender y entonces parece que al final los celulares opacan las velas. Entonces, luego el Sirio entra hasta la mitad de la iglesia y al final llega hasta el lugar donde se va a colocar el Sirio y se dice por última vez luz de Cristo y la gente responde, demos gracias a Dios. Entonces, todavía con las luces apagadas, solamente con las velas, se inicia el pregón pascual. El pregón pascual que tú comentabas en el programa anterior es el himno maravilloso que narra el porqué de esa noche. ¿Qué ocurre en esa noche? ¿Por qué es tan importante esa noche? Habla acerca también de la asamblea, habla acerca de la resurrección, habla acerca del Sirio. O sea, es un himno maravilloso. ¿El himno de gloria aclamada? Se dice, no estoy tan seguro, pero sé que sí se dice, que lo compuso San Agustín. Sí. El pregón de paso. ¿Y quién le puso la música? Porque veo que casi siempre utilizan la misma música. No te sé decir, pero hay diferentes melodías, realmente hay diferentes melodías. Yo me las sé como catecúmenas. Exacto, eso es una melodía, pero hay también una melodía gregoriana, por ejemplo, y hay otras melodías, por ejemplo. Ah, bueno, la que hicieron con el Papa, ¿era diferente? Eso es gregoriano. Gregoriano. El canto gregoriano, sí. Por ejemplo, hay un grupo muy famoso de hace años, pero sus canciones siguen todavía vigentes. Se llamaba el grupo Cairoi. Ellos grabaron un pregón. Exulta en los coros de los ángeles, la asamblea celeste. También es muy bonito esa música que ellos le ponen. Pero, de hecho, en el misal viene el texto propio del pregón. Entonces, ya la melodía depende de la persona que lo cante, de la parroquia que lo lleve adelante. Precisamente, acláreme el punto de por qué tiene que ser un hombre. Yo lo canté el año pasado. Ya. O sea, no es... Pero por una necesidad. Sí, mira. Hay cantos que propiamente, de por sí, le van mejor al hombre. Ahora, con el tema del pregón pascual. El pregón pascual no es simplemente que si es hombre o si es mujer o quién lo debe hacer. Es que el pregón pascual, la liturgia prevé que debe hacerlo el sacerdote o el diácono. Es sí. Así es. Ah, pero mira, aquí en las iglesias al menos que yo he participado. Nunca es así. Lo que pasa es que muchos sacerdotes no cantan o no tienen, digamos, la costumbre. Hay muchos que mejor que no canten. Entonces. Y diácono también. Cada uno tiene que reconocer su carisma. Exacto. Bueno, la cosa es que en el pregón pascual hay una parte que está la salutación que debe hacer el sacerdote o el diácono. Porque dice, el Señor esté con ustedes. La asamblea responde y con tu espíritu. Que el laico no puede hacer esa parte. De hecho, se prevé que cuando no es el sacerdote y el laico o el diácono, esa parte hay que obviarla. Ah, pues mire. No se puede decir. Sí, esa parte no se puede decir porque la hace el ministro ordenado. Si no está el sacerdote o el diácono, entonces se obvia esa parte. Buena observación, porque creo que se está cometiendo ese error. Es importante que lo tomen en cuenta. Así es. Señores, el tiempo pasa aquí rapidísimo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo pienso que como es por el entusiasmo y como se da cada situación y cada tema. No se mueva que continuamos. Esto se pone buenísimo. Qué bueno que sigues en sintonía con nosotros. Continuamos hablando de los signos de la vigilia pascual. En este caso, no hemos querido salir todavía del pregón. Seguimos hablando del pregón, ¿verdad, padre? Así es. Entonces, aclarábamos que hay una parte del pregón que pertenece al sacerdote o al diácono. Exacto. Que son, digamos, los que prevé la liturgia para cantar el pregón. Pero si el diácono o el sacerdote no lo puede hacer, entonces se elige a un laico, generalmente hombre, pero no es, digamos, una regla en sí, porque hay cantos que, digamos, son como propios más de hombre. Por quizás el sentido de que Cristo resucita, es como ponerse en el lugar de Cristo para experimentar y expresar esa gracia que se recibe esa noche. Pero, como decía yo, hay parroquias donde si es una mujer, bueno, lo hará una mujer. Pero, digamos, es más propio de hombre, aunque no sea una regla así de por sí que tiene la iglesia. Entonces, padre, esa parte que usted dice que es mejor obviarla, si no lo hace un diácono. No, es mejor, no. Es que hay que obviarla. Hay que obviarla. Porque entonces se repite, también he participado en otras vigilias donde lo ha hecho un hombre y esa parte, ese llamado, el señor esté con ustedes, lo hace un hombre, un laico normal. Pero no debe ser, no debe ser. La liturgia prevé que si no es el sacerdote o el diácono, esa parte se obvia, se pasa directo a la segunda parte. ¿Por qué? Es un pedacito. Esa es una aclamación exactamente que es propia del sacerdote o del diácono. Entonces, con las luces apagadas, estábamos todavía, digamos, a la luz de las velas. Entonces, inicia este pregón pascual que dice, por ejemplo, el pregón, exulten los coros de los ángeles, la asamblea celeste, y un himno de gloria aclama el triunfo del Señor resucitado. Imagínese usted, en ese momento, es como que imaginarse que el cielo está en la tierra. O sea, cada liturgia eucarística se da esto, o sea, el cielo y la tierra se compenetran, porque la liturgia es no solamente terrena, sino celeste también. Pero en ese momento está diciendo, oye, nosotros que estamos acá en la tierra, tenemos también como que enfocarnos que los ángeles y todos los coros celestes están exultando, y yo me imagino como esa noche de la resurrección, qué explosión de alegría debió darse en el cielo. Entonces, esa misma explosión debe darse también en medio de nosotros, en la tierra. Entonces dice, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria aclama el triunfo del Señor resucitado. Entonces, alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. Recuerden, nuevo a luz, ¿de dónde vino la nueva luz? Del fuego, que se ha hecho la bendición del nuevo fuego y a la vez este fuego representa en el sirio a Cristo resucitado. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido inundada por la nueva luz y por eso decía yo que el sirio debe ser siempre nuevo. Y luego el esplendor del rey. El rey destruyó las tinieblas del mundo, dice. ¿Y quién es el rey? El rey es Jesucristo. Su esplendor, su luz, irradia en medio de las tinieblas y las destruye. Entonces, dice, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Entonces, que se alegre nuestra madre la iglesia resplandeciente. Nuestra madre la iglesia resplandeciente. ¿Dónde está el resplandor? En la luz que tienen cada uno, en las manos. O sea, el signo importante. Entonces, de la gloria de su Señor. Y un himno de gloria, aclama el triunfo del Señor resucitado. Entonces, dice el pregón, una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho, dice. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. ¡Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor! ¡Oh, feliz culpa! O sea, tenemos una culpa, pero a la vez nos alegramos de ser culpables. Es impresionante. Porque si no, no hubiéramos tenido un Cristo resucitado. Exactamente. O sea, si no hubiese sido por la culpa de Adán y Eva, entonces Cristo no hubiese resucitado. O sea, Dios no se hubiera encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Entonces, aunque es una culpa, es doloroso, pero estamos tan contentos. ¿Por qué? Por la resurrección del Señor. Y sin esa culpa no hubiese resucitado Cristo. Entonces, es como una cosa, dice, pero es como una cosa ilógica. Yo también, padre, lo familiarizo mucho. Cuando uno tiene como una situación, un problema de salud, que está pasando por ese sufrimiento, por ese calvario, y oye, bendito este calvario que me lleva Jesús. Exactamente. Porque sabrá Dios misteriosamente todo lo que el Señor está logrando a través de ese sufrimiento. Exactamente. Entonces, dice... Mira, usted me ha hecho a mí casi llorar, porque yo estoy en esa noche todavía cantando ese pregón. Dice, oh noche maravillosa. Maravillosa. Tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche que destruyes el pecado y lavas nuestras culpas. Recuerden que esa noche es la noche por excelencia de los bautizos. En esa noche, Cristo destruye la muerte y lava nuestras culpas. ¿Dónde se lavan nuestras culpas? Se lavan por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y en cada bautismo que se realiza, somos lavados. ¿Te das cuenta? Y entonces entramos a pertenecer ya a esta iglesia, a este nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. ¿Y por qué bautizo ese día? Siento tan larga la misa. He escuchado a mucha gente con eso, padre. Ay, Dios mío, no puede ser otro día. Entonces, en esa noche, dice también, dice, lo encuentra encendido, hablando del sirio. Dice, este sirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante. Lo encuentra encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu hijo resucitado de la muerte. No, pero usted se lo sabe de memoria. O sea, hay cositas que no dije. Oye, entonces, me ha tocado cantarlo varias veces. ¿Cuántos años? Varias veces. Te voy a decir, te voy a decir. Oye, yo lo canté uno y me lo sé. Imagínese usted, todos los años. 19 años cantándolo, 19 años. Si no se lo sabe por malo. Y me toca cantarlo dos veces cada vigilia. Porque tengo la primera vigilia, siempre hago dos. Y después la segunda vigilia ya de amadecida también. Bueno, qué privilegio. Exacto. Entonces, dice que lo encuentra encendido el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? La estrella que no conoce el ocaso. Es Jesucristo. Es Cristo tu hijo resucitado de la muerte. Por eso, la vigilia pascual, la liturgia dice que debe iniciar cuando oscurece. O sea, no debe iniciarse, por ejemplo, cuando el sol todavía está afuera. A nosotros, por ejemplo, hay una cosa que no nos ayuda. Y es que ya nosotros tenemos que el sol comienza a caer, pero después de las 7 de la noche. Sí. Si fuera, por ejemplo, en enero no había problema. Porque comienza a oscurecer más temprano. Pero ya abril, mayo, ya el sol dura más o menos hasta las 7 de la noche. Por eso, la vigilia hay que esperar que el sol decaiga para poder iniciar ya con la bendición del fuego. Precisamente, padre, con ese ciclo que se genera, cada año yo veo que es más temprano que inicia la Pascua. No. El ciclo depende siempre de la luna. Nosotros, ¿cómo determinamos cuándo va a ser la vigilia pascual? Nos guiamos por la luna. ¿Por qué? Porque siempre la vigilia se celebra en lo que se llama el plenilunio. O sea, cuando la luna está llena, en la primavera, porque recordamos la Pascua que celebraron los hebreos. Los hebreos, en la primavera, celebraban el paso de la muerte a la vida, a nivel, digamos, natural, la naturaleza. Como cerquita del año, porque fue ahora abril. Por eso te digo, pero es que eso lo determina la luna, el calendario lunar. Entonces, ¿qué pasa? La luna tiene sus ciclos, que de hecho antes la gente, por ejemplo, sembraba con el ciclo de la luna también y todo eso. Entonces, se ve cuál es el ciclo lunar y dice, bueno, ya en tal fecha, ya sea marzo o sea abril, que son los dos meses donde generalmente se hace, la luna va a estar para tal viernes. Para tal viernes, llena o media luna o merguante. Exactamente. Siempre es luna llena, siempre es luna llena. Porque hace presente cuando los hebreos salen de Egipto, hay un midrash hebreo que dice que el testigo fidedigno del paso del mar rojo de los hebreos, porque recuerda que el ejército del faraón fue hundido en las aguas y los que se quedaron, que no fueron hundidos, pues no van a hablar en favor de los hebreos. Como dijeron los judíos de Cristo mucho, no, se los robaron el cuerpo, no han resucitado. Se los robaron, lo vendieron. Me imagino que los egipcios también dirán, no, no fue así como dicen ellos, eso es una mentira. Y los hebreos sí que dicen, oye, sí, fue de esta manera. ¿Y quién puede determinar esto? Y de una forma, digamos, un poco poética decirlo, ¿quién fue nuestro testigo? La luna, la luna llena, pero justamente la luna llena. Ah, es por eso entonces que se llevan, ok. Sí, por eso, de hecho, yo le decía a la gente en la vigilia pascual que este año fue diferente. Yo siempre digo, miren al cielo y verán la luna llena. Este año, yo decía, si miran al cielo no van a encontrar la luna llena esta vez, ¿por qué? Porque estaba nublado. Recuerden que esa noche llovió bastante. Llevió mucho, sí. Pero siempre coincide con la luna llena el tema de la vigilia. Por ejemplo, los judíos celebran el día en que se da ese plenilunio, ya sea martes, miércoles, sábado, lo que sea. No importa el día. Mientras que nosotros mantenemos siempre el sábado por el tema de que Jesucristo resucitó de la noche el sábado para el domingo. ¿Y si no está llena ese sábado? No, es que siempre va a estar llena. Siempre está llena los sábados. Siempre va a estar llena. ¿Por qué? Porque no es el sábado que determina, es la luna que determina el sábado. No es que yo escogí este sábado, entonces vamos a ver si la luna está llena. No, no, no. Es que la luna está llena en esa semana. ¿Y si está llena y no es sábado? ¿Siempre va a ser sábado? No, no. Si está llena, si se da el plenilunio, la primavera, los judíos celebrarán el día del plenilunio. Por eso decía, sea lunes, martes, miércoles o jueves. Ahora, los cristianos, no. Si es lunes o martes o miércoles, esperan hasta que llegue el sábado. Ahora sí. Porque siempre vamos a celebrar sábado, por el acontecimiento de que la resurrección fue de sábado a domingo. Los hebreos no tienen que ver qué día de la semana fue. Yo creo que lo que acontece es el plenilunio, no importa el día que caiga. Pero nosotros sí por el tema de la resurrección. Entonces, dice que lo encuentra encendido el lucero de la mañana. Esa estrella. Inicia con el anochecer, la vigilia, y termina en el amanecer. O sea, que siempre la vigilia debería, generalmente, muchas veces se alarga, pero debería, litúrgicamente, debería terminar antes de que salga el sol. Cuando ya está comenzando a esclarecer, que comienza uno a ver, oye, las estrellas, mira ese lucero cómo brilla. Ahí debería ser el momento de terminar la vigilia. Por ejemplo, yo este año terminé la vigilia que amanecimos, tipo 6.20, 6.30 de la mañana. Pero ya estaba bastante claro. Debería ser cuando todavía está un poquito oscuro que se ve el lucero. No, y eso se pudiera aplicar a los cristianos ordinarios también. Pero entonces hay un tema, hay mucha delincuencia en este país. Digo, dependiendo. Porque eso es de cada situación donde tú vivas, de donde estés. Y quizás por eso no se aplique tan bien. Pero sería buena esa vivencia. Pero después de la pausa continuamos, señores. No se muevan. Para los que acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los signos de la vigilia pascual. En este caso, sobre el pregón y el canto hermoso que se hace esa noche. A mí me gusta el amén, Padre, porque amén así sea, así sea. Porque amén significa así sea. Y con eso finaliza la canción que se hace. Exactamente. Todo lo que acabamos de decir, yo estoy convencido, creo firmemente, que es así. Lo que yo digo en el pregón, no simplemente que es así, sino que se realice también en mí. O sea, que una cosa no simplemente una teoría, algo que se dijo, no, no. Es que yo lo sé, lo creo y lo vivo. Y lo mantengo también. Lo mantengo, exactamente. Entonces... Yo le decía, Padre, antes que continúe, que por qué en la vida del cristiano ordinario, y usted me estaba explicando tras la pausa, que por qué no se hace igual que lo hacen los catecúmeros y amanecemos. Porque si a eso estamos llamados dentro de la liturgia. Exacto. De la liturgia. Mira, nosotros, lamentablemente, en general, estoy hablando aquí en general, somos muy dados a acomodarnos. Desde el principio del cristianismo, siempre fue una vigilia de toda la noche. Recuerden que cuando leíamos la introducción, la munición que se hace en la vigilia pascual, habla de pasar toda la noche en vigilia, oración, escucha la palabra. Era la costumbre hebrea. Recuerden que la costumbre hebrea celebra toda la noche una vigilia con una comida abundante y no solamente una comida, sino que ahí también se hace lo que se llama la transmisión de la fe, en la que ellos reviven los acontecimientos del éxodo. Y es muy bonito porque los padres hebreos aprovechan ese momento para transmitir a los hijos la fe y cómo se habla de que siempre hay un niño que es muy atento, otro que es simple, otro que es, digamos, más inteligente o más abierto, atento. Y entonces hace la diferencia de los hijos. Unos que dicen, ¿qué pasó con ustedes o qué pasó con ellos? Otros que dicen, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, se incluyen. La idea es que siempre en la liturgia nosotros debemos incluirnos. Por eso yo siempre digo que la Biblia no es un libro de historia. Se actualiza la palabra de Dios. Y cuando habla, qué sé yo, por decir, sacrificio de Abraham, Isaac, bueno, Abraham, Dios le pidió que sacrifique a Isaac, pero ¿a mí qué me está pidiendo? ¿Que estoy yo dispuesto a dejar? Cristo llamó a los apóstoles y yo que voy a dejar y así. Entonces, en este sentido, cuando se habla de cómo vivir la vigilia pascual, la liturgia desde siempre habló de una noche en vela, o sea, toda la noche. Porque estamos, no como los hebreos que están recordando el acontecimiento del paso del Mar Rojo, sino más bien el nuevo sentido cristiano, que es el paso de la muerte a la vida, de la muerte de Cristo a la resurrección. Y que tiene eso que ver también con nosotros. Y se lee todos los acontecimientos, digamos, que llevaron hasta ese momento, que es la otra parte que vamos a tocar de la liturgia de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo, como decía yo, la gente se fue acomodando y se fue acortando la vigilia. De hecho, llegó un tiempo, tú decías en un momento que hay mucha delincuencia, llegó un momento en que ya no se celebraba la vigilia pascual. Entonces, se pasaba de celebrar la pasión del Señor el Viernes Santo, se pasaba a la misa que se llamaba de gloria. Y entonces, seguro que muchos de ustedes han escuchado el sábado de gloria. ¿Por qué? Porque ya en la mañana del sábado se hacía lo que sería la resurrección. Entonces, tocaban la campana, de ahí viene el repique de gloria. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo era niño que en mi... Yo no recuerdo cuando se acortaron la vigilia, padre. No, 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 yo no viví eso, yo no viví eso. Voy a hablar de otra cosa. Oye, yo para atrás como con él. Esta mujer de fácil. Porque yo no recuerdo que se hayan acortado la vigilia en lo que yo tengo de vida. Oye, lo que pasa. En mi pueblo, yo soy de Barahona, existe un lugar de Barahona que se llama Cabral, donde son famosos porque en el tiempo de Semana Santa salían los llamados diablos cojuelos, las cachuas, las cachuas de Cabral. Son famosas. Entonces, salían a las calles y entonces le daban fuetazo a la gente porque tienen unos fuetes. Y uno, yo siendo niño, me acuerdo que buscábamos cáscara de china para tirarle a los diablos cojuelos. Ay, mi madre. Y había que correr porque si te agarraban a fuetazo limpio te caían. Entonces, había un momento en que ellos no podían golpear a uno y ahí uno se aprovechaba. Porque era Viernes Santo. No, era Sábado Santo. ¿Qué hacían? Que llegaba un momento en que decían, van a replicar gloria. O sea, ¿de dónde viene eso? Que las campanas de la iglesia sonaban, el repique de las campanas. Entonces, ellos lo hacían con los fuetes. Comenzaban a sonar los fuetes. Y en ese momento uno aprovechaba para tirarle la cáscara. Eso sí, cuando terminaba. No pensó el pecado el padre. Hay que averiguar eso. Oye, ustedes lo ven así, Santico. Ustedes lo ven Santico, pero uno no sabe. Todas las travesuras que hacía el padre. Cuando terminaba el repique de gloria, a correr fanático. Porque ahí venían los fuetazos bien fuertes. De ahí que el varón era atribuliado y huyoso y ruidoso. Señores. Entonces, ¿qué pasaba? Que se perdió la vigilia. Entonces, se pasaba directamente a celebrar la misa el día sábado. Y como te decía, por eso se llamaba Sábado de Gloria. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que después del Concilio Vaticano II, sobre todo, se ha ido recuperando el tema de la vigilia pascual. De hacerlo nuevamente por la noche, de que sea una noche en vela, no simplemente otra lectura. Pero todavía, todavía, en la mayoría de las iglesias se hace una vigilia corta. ¿Qué quiere decir? Es decir, generalmente comienzan a las siete de la noche y terminan a las nueve, más o menos. Lo que comentábamos en el programa anterior. Que en vez de hacer nueve lecturas, que está, digamos, en misa, son siete del Antiguo Testamento, más la Epístola y el Evangelio, más los Salmos. Entonces, lo que hace es que se escogen algunas lecturas. Por ejemplo, en vez de siete, se escogen tres del Antiguo Testamento y se le pone la Epístola y el Evangelio. Y así, digamos, dependiendo de la parroquia, van eligiendo la lectura. En la que yo he participado, regularmente la hacen todas. Ah, bueno. Entonces, realmente, según la lectura, deberían ser todas. Pero muchas parroquias acomodan para que sea más corta. También otra cosa, que en muchas parroquias, lamentablemente, esa noche no se hace bautizo. Y es el día especial para los bautizos. Por lo que yo le decía, padre, que muchas veces la gente se queda. Claro, por el tema de que es muy larga y demás. Y como es de noche, entonces se van perdiendo algunos signos. Pero usted también me hablaba, padre, de la comunidad, que es bueno la vigilia cuando se vive en comunidad. Exacto, porque ya cuando tú vives la fe en comunidad, un grupo de oración y demás, tú tienes una vivencia mucho más fuerte, le das más importancia a la liturgia y tienes experiencia de vigilias de oración. Que mucha gente, que prácticamente va solamente el domingo a misa, no las tiene. Entonces, ¿qué pasa? Ya el misal prevé, incluso, que cuando en la vigilia pascual no hay bautizos, hay una bendición del agua que se hace diferente a la que se hace cuando hay bautizos. Imagínate, hasta eso prevé la vigilia. ¿Cuál es la diferencia, padre? La diferencia es que cuando hay bautizos, se hace el canto de las letanías, que se menciona la letanía de los santos, y la bendición del agua es un poco más larga. Padre, ¿es obligado esa letanía de los santos? ¿Es larga también? Es larga, sí, 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 es obligatoria. La liturgia la prevé. Ahora, si no hay bautizos, no hay letanía y la bendición del agua es más corta. Ok. Entonces, ahora bien, se... Perdón, perdón. Entonces, ¿es necesario para que se haga esa letanía que haya bautizos? Bautizos, muy buen punto, porque me parece que he participado en algunas vigilias que no ha habido bautizos, pero sí se canta en las letanías. Pero la emisal prevé y dice, si hay bautizos, se hacen las letanías y se hace esta oración de bendición. Si no hay bautizos, se hace esta oración de bendición del agua. Entonces, recuerden que esa agua se bendice y generalmente en las parroquias, esa agua se queda durante un buen tiempo, del tiempo pascual, ya bendita. Y si hay bautizos días previos, próximos, entonces se usa esa misma agua. Padre, ¿por qué es necesario el agua bendita que se haga precisamente ese día? ¿Y para qué usarla? Porque hay mucha gente que tergiversan el uso. Sí, mira, hay gente que lamentablemente tiene en la cabeza muchas ideas erróneas, cosas que muchas veces son hasta contrarias a la fe. Exacto. Hay gente que incluso va a brujos a hacer las cosas que hacen y los brujos les recomiendan que vayan a una iglesia a buscar agua bendita para hacer tal o cual cosa. Y entonces, ¿a quién le creo? Pero existe, existe, lamentablemente eso existe. Yo sé. Entonces, hay mucha gente que va a la vigilia pascual y va solamente con la mentalidad de que esa noche se bendice el agua. Y la vela. Y van con los galones de agua o con las velas para buscar eso, pero no le interesa mucho vivir la liturgia. ¿Y que en un momento determinado se dejó de bendecir? Hubo un tiempo que yo recuerdo que... No sé. No va a haber bendición de agua bendita este año. Me imagino que fue por eso. No te sé decir. Pero quizá también hubo un caso especial en alguna parroquia. Quizá se descubrió que le estaban dando un mal uso y por eso se determinó no hacerlo. Pero hay que hacerlo. O sea, la liturgia dice que hay que hacerlo, aunque no se haga, digamos, para distribuir a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a darle un poquito atrás porque nos metimos, nos adelantamos un poquito. Como siempre. Como siempre. Tenemos a Jackie aquí que es experta. Ah, ah, porque soy yo. Gracias, padre. Me ama, me ama, me ama. Yo tengo así un reclócito, está todo organizado, pero tengo a Jackie que me salta para un lado y para otro. Entonces... Ay, señores. Perdón, tengo que confesar. Bueno, por lo menos nos reímos, nos reímos un poco, por lo menos. Entonces, para que sigamos la secuencia, para que la gente tenga así bien presente lo que vivió en la vigilia, después que termina el pregón pascual, entonces viene la liturgia de la palabra. Entonces, la liturgia de la palabra, ya dijimos, son siete lecturas del Antiguo Testamento. Siete salmos. Los salmos que le acompañan, más la del Nuevo Testamento, una epístola, el salmo y el evangelio. Entonces, eso lo vamos a tratar después de la pausa. Después de este corte, ustedes no se muevan. ¿Cuál es mi cámara? Ustedes no se muevan. Qué bueno que estás todavía con nosotros, ya terminando esta última parte de nuestro programa. Estábamos hablando de la liturgia de la palabra. Así es que debemos concluir. Estoy portándome bien. Siga, padre. Entonces, comienza la liturgia de la palabra. El misal prevé que durante ese tiempo todavía hayan luces apagadas. Cuando termina el pregón pascual, se encienden luces, se apagan las velas, y entonces comienza la primera parte de la liturgia, que es el Antiguo Testamento. Se hace con luces encendidas, pero no todas. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se encienden todas, que es en el momento del gloria. Ya, al final. Entonces, la liturgia de la palabra, ¿qué prevé? Se hace un recuento de la historia de la salvación, de cómo Dios salvó al primer Israel a través de los patriarcas. Por eso está la lectura de cuando Dios crea el mundo, la creación, ¿verdad? Que es la primera noche. Hay unas noches que son importantes en la Biblia pascual. La primera noche, que es la noche de la creación. Después, que se hace el relato de la creación, entonces viene el relato de Abraham, cuando Dios le llama y le pide a su hijo. Abraham. Que es la noche que se llama la noche de la fe. Después está otra tercera noche, que es la noche de la liberación, donde Dios libera al pueblo de Israel del yugo opresor de los egipcios. Entonces, esta primera parte, Dios que crea y que salva, recuerden que Dios crea, el hombre cae en pecado, pero Dios no le abandona en el pecado, en la muerte, sino que los va salvando y hace una promesa de este salvador, que será Jesucristo, pero utiliza a los patriarcas y a los profetas. Entonces, primera parte, los patriarcas. Abraham. Después está la liberación con Moisés. Después viene toda la parte de los profetas, donde Dios habla a su pueblo diciéndole, mira, yo no te voy a abandonar, yo te voy a reconstruir. Ahí está la lectura que nos habla de la religión de Jerusalén reconstruida. Les enviaré mi espíritu. Les daré un espíritu nuevo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Los profetas hacen este paso de un pueblo que está en el destierro, que está sin esperanza, y Dios le devuelve la esperanza a través de los profetas. O sea, están pasándola mal. Realmente, Dios ya les había liberado de Egipto, pero ahora están nuevamente siendo oprimidos. Pero recuerden que Dios no lo va a abandonar en la opresión. Y después de que pasan los profetas, entonces ya viene lo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios salvará a su pueblo, no a través de los profetas y de los patriarcas, sino que nos salvará a través de Jesucristo, que no solamente ha venido para salvar a los judíos, la primera parte de los judíos, los patriarcas y los profetas, los judíos. Pero en Jesucristo incluye a toda la humanidad. Y ya no hay noche oscura. Ya no hay noche oscura. Entonces, esa es la cuarta noche. La noche cuarta, ¿cuál es? La noche de la resurrección. Entonces, la primera noche, la creación. Segunda noche, Abraham, la noche de la fe. Tercera noche, la liberación con Moisés. Y la cuarta noche, Jesucristo. Es decir, que ese recuento se hace precisamente ese día. Se hace ese día durante esa vigilia. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de las lecturas que se hacen va acompañada también de un salmo, un salmo responsorial. Y cada vez que termina el salmo, se hace una oración. No sé si ustedes tienen en mente, recuerdan, que cada vez que terminaba el salmo, se ponían de pie, el sacerdote hacía una oración y volvían y se sentaban. Y así cada una de las lecturas con su salmo. Otra vez, si hay alguno. Los niños sobre todo. Entonces, cuando termina toda la parte del Antiguo Testamento, entonces el Padre entona el gloria. Ahí se hace el canto del gloria. Y se encienden las luces del altar y todas las luces restantes de la iglesia. Entonces, como diciendo, oye, aquí está la explosión luminosa, la resurrección. Entonces, ya las lecturas, ¿qué nos hablan? Ya no nos hablan de reconstruir a Jerusalén. No nos hablan del pueblo israelí. Nos hablan ya de Cristo resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Se hace el salmo. Recuerden, no de morir, viviré para contar las dañas del Señor y esto. Y luego se hace el evangelio. En cada año, recuerden que la liturgia tiene tres ciclos, A, B y C. Entonces, dependiendo del año, se lee un evangelio diferente. Ahora bien, terminado el evangelio, la homilía, entonces ya la parte de la liturgia de la palabra concluye y viene otra parte de la liturgia. ¿Cuál es esa otra parte? La liturgia bautismal. Entonces, si hay bautizos, como yo decía, se hace la bendición del agua, la atletanía, se bautizan los que serán bautizados. Esa noche, sobre todo, en muchas parroquias se bautizan adultos. Cuando hay bautismo de adultos, entonces los adultos que se bautizan esa noche reciben tres sacramentos. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la eucaristía y la confirmación. Fíjense ustedes que siempre en la confirmación se invita al obispo. Sin embargo, esa noche, si no está el obispo, la confirmación la hace el sacerdote. Que tiene, digamos, por esa noche, tiene esa facultad. Entonces, los que son bautizados esa noche reciben el bautismo. Ya entran a formar parte, digamos, del pueblo de Dios, los fieles. Y entonces se hace lo que se llama la renovación de las promesas bautismales. Recuerden que los bautizados, si son adultos, o en el caso de los niños, los padres y padrinos, hacen la renuncia a Satanás y hacen la profesión de fe, el credo. Eso lo hacen por parte del bautismo. Pero después, toda la asamblea también hace la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Entonces, el sacerdote toma agua de la pila bautismal, en la que fueron bautizados los que recibieron esa noche el bautismo, y hace la aspersión con el agua bendita. Le dan un baño a uno. Eso. Entonces, esa noche, cuando se hace la aspersión, también se hace, yo decía, la renovación de las promesas del bautismo. Quiere decir que cada año, es como los matrimonios, que digamos, cada año hacen una renovación del matrimonio. Los sacerdotes hacen una renovación de las promesas que hicieron el día de su ordenación. Y los cristianos hacen una renovación de las promesas del bautismo. Muchos dicen, ah, a mí me bautizaron cuando yo era niño, yo no sabía nada. Pero Dios te da la oportunidad que después de que tú eres adulto, todos los años, en la vigilia pascual, tú haces la renovación. O sea, yo conscientemente hago la renuncia a Satanás y hago la profesión de fe. Así que todos aquellos que dicen que es una cuestión porque no saben, le maté el gallo. Porque todos los años tienen la oportunidad de hacer su renovación de las promesas bautismales ya ustedes como adultos. Y también aquellos que reniegan, ya ese bautizo le vale para toda la vida. No importa que tú no lo renueves. El bautismo no se borra. Exacto. Entonces, otra cosa. En ese momento, yo decía que se encienden entonces todas las velas para hacer la renovación del bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo se me entregó una vela encendida. Ahora, como voy a hacer la renovación del bautismo, hago también ese signo de recibir la vela encendida. Entonces, se hace la aspersión con el agua bendita y ya después de eso, entonces pasamos a la liturgia eucarística. Entonces, en la liturgia eucarística ya se hace lo que se hace normal en cada misa. Se presentan los dones del pan y el vino. Se hace la consagración. Se distribuye la comunión de la eucaristía. Y esa noche, por primera vez, los adultos bautizados reciben la comunión. Se hace su primera comunión esa misma noche. Recuerden que hacen el bautismo, la comunión y la confirmación. Los adultos que se bautizan en la vigilia pascual. Después, entonces, que termina la eucaristía, la liturgia eucarística, entonces viene ya lo que sería la explosión de alegría que nos va a acompañar a lo largo de los 50 días de Pascua. Muchas veces, muchas iglesias utilizan globos y explotan y toda esa cosa. O sea, muchas garabías, muchas bullas, se tocan las baterías y todo eso. Claro. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, sí, es que yo viví la vigilia pascual. Pero la vigilia pascual es distinta a la misa de resurrección. A la misa de resurrección, que mucha gente no va. Porque ya vivió la anterior. No, ya a mí me vale. Entonces, en la misa de resurrección, si ustedes se dan cuenta, son unas lecturas diferentes a las que se hicieron en la vigilia pascual. Ahora bien, hay también, por ejemplo, tú decías el caso de los catecúmenos, que después de la vigilia pascual entonces tienen el ágape. ¿Esos no participan entonces de la misa siguiente? Pero entonces, ¿qué hacen? Que la liturgia de la noche, de la vigilia, hacen también parte de la liturgia de la misa del domingo. Entonces, por ejemplo, el evangelio que se hace esa noche, se hace el evangelio del domingo. Entonces, digamos que se hace, como hoy día estamos acostumbrados en los comercios, un dos por uno. O sea, hacen la liturgia mezclada, como quien dice, y entonces ya pasan a vivir lo que sería el ágape de Pascua. Durante los 50 días de Pascua, recuerden, queda encendido el sirio. Cada vez que vayamos a la misa durante estos 50 días, vamos a ver que está el sirio encendido. Siempre la liturgia va a ser precedida por el sirio que nos recuerda a Cristo resucitado. Los ornamentos que se usan durante todo este tiempo son los ornamentos de color blanco. El blanco, ¿qué quiere decir? Ah, blanco, blanco, pero yo vi que era cremita. Bueno, que el cremita también hace como el blanco o el dorado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de fiesta. Antiguamente, durante la octava de Pascua, que son los ocho días que pasan después del domingo de resurrección, los que se bautizaban entonces iban vestidos de blanco a la liturgia. Se llama la octava de Pascua. Y esa octava de Pascua se celebra como si fuera el mismo día. Si ustedes van durante esos días diariamente a misa, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de la divina misericordia, se van a dar cuenta que siempre la liturgia la trata como si fuera el mismo día. Se habla, por ejemplo, de la aparición a la Magdalena, de los discípulos cuando van al sepulcro lo encuentran vacío, de la aparición a los apóstoles, como si fuera el mismo día de la resurrección, todos esos acontecimientos. Y después llega el Pentecostés. Exacto. De hecho, en la liturgia de las horas, por ejemplo, en el rezo del audes, los salmos que se hacen durante esos ocho días son los mismos salmos todos los días. Me he dado cuenta. Porque es como si fuera un único día. Porque el misterio y la alegría es tan grande que un solo día no basta para celebrarlo. Sino que se celebra durante ocho días y después se prolongará a lo largo de 50. Que terminan ya con el Pentecostés. Padre, me están haciendo señas, usted sabe. A mí me han gustado bastante estos dos últimos programas de la semana pasada igual. Porque he aprendido mucho y he confirmado algunas cosas. Y pienso que ustedes también, segurito, que tomaron nota de algunas cositas puntuales que el Padre pudo detallar aquí. Muy importante para nosotros lo que no lo sabíamos, ya saberlo y no repetirlo. Y para los que ya lo saben, confirmarlo. Exacto. Padre, una bendición ya para... Eso. Y sobre todo, vivirlo. Vivirlo, sí. Que ahora, cada vez que vayan a la Biblia Pascual, la puedan vivir mucho mejor. Así es. Porque ya saben el porqué de cada uno de los elementos que se usan en los ritos de la liturgia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya. Música Gracias por ver el video.